¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor aquí una vez más el Rola Y hoy estamos en un nuevo video en el cual vamos a hablar del regreso de pisos picados Y también el regreso de la orden imaginada que cada vez está más cerca en el mapa del capítulo 3 Así que vamos allá con el video Antes que nada déjenme decirles que pueden utilizar ya el código de Rolas en la tienda Pisos picados cada vez está más cerca de llegar al mapa de Artemis Y así es amigos tal y como se los había mencionado en videos anteriores El mapa de Artemis del capítulo 3 cada vez se está descongelando más y más Y así es amigos tal y como pueden estar viendo el mapa se está descongelando Actualmente vamos en la etapa 3 de este descongelamiento del mapa de Fortnite En el cual podemos ver como poco a poco esto va a suceder en toda la isla de Fortnite No nada más llegaremos a esto sino que como se los había mencionado anteriormente Esto va a constar de 9 etapas hasta llegar al punto en el que en el mapa se descongele por completo A mí en lo particular no me gustaría que el mapa se descongelara por completo Me gustaría que dejasen una zona congelada Pero al parecer esto no va a suceder ya que el mapa se descongelará completamente hasta llegar en la etapa 9 Como pueden estar viendo la siguiente etapa es la 4 que sería más o menos esta Al paso en el que se está descongelando el mapa esto podría llegar a suceder antes de que termine el mes de enero También no hace mucho a una persona que entró a jugar una partida de Fortnite El mapa se le ha bugueado y le ha aparecido completamente sin nieve y así es como se vería Tal y como podemos ver en la parte donde deberían estar pisos picados aún no le ha aparecido Pero esto quiere decir que en ese momento pisos picados no ha sido introducido al mapa de Fortnite Y es que amigos estos descongelamientos traen muchísimas cosas en las cuales pues obviamente van a ir apareciendo en el mapa conforme esto vaya avanzando Una de las cosas que van a ir pasando son que las bases o los campamentos de la orden imaginada están apareciendo ya en el mapa Y ha aparecido el segundo campamento en el mapa de Fortnite El cual podemos encontrar en esta ubicación Con esto tendríamos dos campamentos De al parecer cinco campamentos que llegarán de la orden imaginada que están escarbando desde el centro del mapa Para poder aparecer en estas ubicaciones que están viendo Una de las cosas que se empiezan a rumorear sobre la siguiente temporada 2 del capítulo 3 Es que vamos a tener una guerra completamente entre los 7 y también la orden imaginada También se está rumoreando que probablemente lleguen vehículos con torretas incrustadas Porque será el caos y la guerra en el mapa de Fortnite Y es que no nada más llegarán estas cosas sino que también tendremos cosas como los tornados Las tormentas eléctricas y de igual manera regresarán armas como la pistola de bengalas El lanzagranadas y también en algún punto regresará la escopeta de combate Estos cambios climáticos junto con el dragón montable se empezarán a ver desde el 11 de enero Pero no nada más aparecerán estas cosas con el descongelamiento del mapa Si no es que también regresará pisos picados Una de las zonas más emblemáticas de lo que vendría siendo Fortnite para los old school Que estuvieron en el capítulo 1 Una de las mejores zonas, las zonas más disputadas La verdad si esto está de regreso la mayoría de la gente caería en ese lugar Y la verdad que es un reto salir Uno de los posibles días en los que se rumorea que llegará a esta zona sería el 18 de enero Ya que el 18 de enero fue la primera vez que se introdujo la parte de pisos picados en el mapa del capítulo 1 Esta zona es muy emblemática para todas las personas que les gusta Fortnite desde hace muchísimo tiempo La verdad ha habido mucha gente que ha llegado en el capítulo 2 Y la gente sigue llegando a Fortnite en el capítulo 3 Sin embargo ya verán los nuevos como es disputar esta zona Y los viejos recordarán las membranzas de esos momentos Así que amigo déjame ahí abajo lo que piensas y lo que opinas Ya que tú tienes los mejores comentarios respecto a todos estos temas La verdad si vienen muchísimas cosas Una de las cosas que me gustaría son los dragones Las tormentas eléctricas y los tornados Y obviamente el regreso de pisos picados Pero déjamelo abajito No olvides usar el código de Rolas en la tienda Nos estamos viendo en un próximo directo o video Yo soy el Rolas Y recuerda Cúbrete O muere Chao Que mis dos picados Ya viene Ya viene Chao 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 Gracias por ver el video.